Nuevo año, nuevos precios. Y en Discord de Matamoros, el día de hoy la gasolina amaneció a este costo. El precio de la gasolina más nada tenemos en 19.12, el premio la tenemos en 20.47 y el diésel en 20.76. Ya ha incrementado 16 centavos el diésel, la gasolina ha disminuido, ha venido bajando el precio. Por lo regular ya la gente como que ya está acostumbrada, ya ha asimilado que mes con mes se han incrementado los precios. Y hoy en día ya no ha dicho nada porque los precios han disminuido. Ha venido a la baja el precio de los combustibles y que si se incrementa un poquito fue el diésel que subió a 16 centavos en este inicio de año. Los ciudadanos opinaron esto al respecto. El precio de bajar de gasolina es muy caro. A meses anteriores estaba mucho más barata. Sí, está muy caro. La verdad es que nuestro gobierno que no sube, los otros pueblos todos sube la gasolina. Yo le puedo decir demasiado alto es... No, no creo que me va a dar el espacio. Yo creo que mientras suba el dólar va a subir siempre la gasolina, sube el dólar, baja el dólar, pues la gasolina sirve igual. No, pues no, estamos contentos. Tenemos el tiempo después. Queremos que, bueno, que esté económicamente, pues, porque nosotros somos... Mi esposo ya está grande, yo igual. No tenemos quién nos sustente de para hacer todo esto, a veces con tarjeta y hasta que con quién lo pagamos. Y pues el precio sí, pues está elevado. Y antes fue un poquito y ya bajó, pero estaba hasta de 21. Pero sí está elevado. En las campañas, Andrés Manuel López Obrador hablaba mucho acerca de bajar la gasolina, de no un gasolinazo más en este 2019, ya que estamos comenzando el año. ¿Ustedes creen que en verdad eso pueda suceder? ¿Están viendo el verdadero cambio? Pues yo digo que sí. ¿Por qué? Pues, ah, como se expresa el presidente, pues él sabe de las personas que son pobres. Y, pues, vemos que, pues, un interés, o no sé, de que estemos, que estemos bien, pues, los que somos pobres, sabemos que él nos va a ayudar. Primeramente está la ayuda de Dios, y después de él, porque él sabe de los, yo, bueno, a donde, como le dije bien, de nació, o sea, pues es de gente pobre, de gente pobre. Y yo digo que él ha hablado mucho de ayudar a los de la escuela, ayudar a las personas pobres. Y yo, pues, nosotros sí lo creemos, que sí lo va a hacer. ¿Cree que en realidad existe el verdadero cambio? Yo digo que sí. Pues él apenas empezó, pero ya ve que hay gente que, pues, que ya empezaron con él a desechar disculpas, y, pues, ahí es donde empiezan a salir ellos a fallar. Pero no creo, no creo que él, el presidente falle, porque de mucho tiempo hemos visto su interés de que él quería ser presidente, ¿verdad? Y yo digo que a lo mejor es, puede ayudarnos, puede. En Izúcar de Matamoros, la gasolina Magna está en 19.12, la gasolina Premium 20.47 y el diésel 20.16. Informo para Enlaces Noticias, Miriam Hernández.